Es una satisfacción muy importante este acto en el cual se enmarca en una decisión que ha tomado la provincia de Río Negro y la policía de la provincia, que es la incorporación en forma permanente, año tras año, de nuevos integrantes a nuestra policía. Este año van a ingresar como nuevos efectivos cerca de 900 neonegrinas y neonegrinos que han tomado la vocación de ser policías. Quiero dirigirme a ustedes, a los nuevos integrantes a partir de hoy de la policía de Río Negro. Es el uniforme que ustedes tienen. Es el uniforme de una de las instituciones más importantes que tiene nuestra provincia y que tiene el Estado policial. Es decir, una policía que ahora se está especializando y que está teniendo la Escuela de Investigación, la Escuela de Seguridad Vial, es decir, las distintas especialidades que puede hacer la carrera una persona que tiene su vocación de policía. En este esquema es donde decimos que encontramos estas grandes diferencias y nos sentimos realmente orgullosos de haber podido llevarlas adelante, en conjunto, y esto también hay que rescatarlo, con toda la plana mayor y todos los jefes que estaban desde antes. Pero acá la política puso un norte a lo que significa la educación policial, la estrategia, las tácticas, todo aquello que hay que hacer desde y para la policía. Y en conjunto, desde la política y desde la propia policía, sin que haya habido grandes hechos traumáticos, pasamos de una policía que no corregía los grandes casos famosos que nunca se pudieron subsanar, que cuando había operativos antinarcóticos donde intervendían fuerzas federales, lamentablemente llamaban incluso a las policías vecinas, a una policía que en el día de hoy está interviniendo con éxito en todo este tipo de procedimientos, a una policía que tiene un equipo especializado como el COER, del cual nos podemos sentir orgullosos, que ninguno de sus hombres tiene iniciado ningún tipo de causa policial, ningún tipo de causa judicial por haberse excedido en lo que significa la represión, en lo que significa el actuar profesionalmente frente a las situaciones de riesgo en las que actúan. Entonces todo esto es motivo de orgullo. Y ver a estos jóvenes que van formando parte de esta nueva policía, de esta policía que se ha engrosado en recursos humanos, en recursos científicos, en recursos técnicos, nos entusiasma en seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.